Dos décadas desde su puesta en funcionamiento llevaba el vertedero de la carretera de Ojen, Huerta del Peñón, para ser exactos, funcionando irregularmente, es decir, fuera de la ley y provocando toda clase de problemas. Ahora el ayuntamiento se ha dado el plazo de un mes para sellar definitivamente la instalación y dedicarla a aquello para lo que estaba concebida, exclusivamente para escombros. Hablamos de un vertedero que no dispone desde su apertura ni de autorización ambiental para la instalación ni tampoco de la autorización administrativa preceptiva para poder instalar todo lo que es el tratamiento de residuos. Por tanto, hay varios expedientes sancionadores abiertos que se han ido gestionando en los últimos años, han prescrito todos ellos, uno detrás de otro, abiertos por la Junta de Andalucía, fueron prescribiendo, aunque existe todavía uno abierto en el que hablamos de multas de cuantía que pueden alcanzar los dos millones de euros contra este ayuntamiento por esta práctica tan grave, muy grave, de mantener un vertedero irregular que además provoca riesgos medioambientales como la generación de elixiviado, la emisión de gases o los potenciales riesgos de incendio que antes hemos mencionado. Un caso especialmente sangrante sobre las irregularidades cometidas era lo que hacían con los muebles y enseres que se recogen en las calles del municipio. Conocimos esa práctica de que los muebles que se están recogiendo en la calle que depositan los vecinos y vecinas durante años, desde 2012, han sido enterrados literalmente allí entre escombros en el vertedero de rechazo, lo que provocaba estos incendios. Como decimos, estamos trabajando desde hace meses, en septiembre, se procedió a eliminar ese tipo de prácticas que ya, a través de un acuerdo con la Bancomunidad de Municipios, se están llevando desde septiembre a la planta de transferencia, 300 toneladas, estamos hablando de muebles que se van llevando. El Edil ha aclarado que la medida no va a afectar a la recogida diaria de residuos porque Marbella ya cuenta con una planta de tratamiento donde se hace la transferencia de los restos orgánicos que se derivan a la instalación de Casares. Además, la Junta de Andalucía ha comunicado la existencia de fondos europeos de 2 millones de euros para resolver estas cuestiones y Urbanismo reservará suelo en el futuro Plan General de Ordenación Urbana para un recinto, esta vez legal.